Bueno, Horacio, hubo incrementos en la tarifa de taxi, ¿están conformes con este aumento? Bueno, la verdad que hay que tener en cuenta que esto ya la última vez que se tarifó, que se actualizó la tarifa fue en el mes de enero, y desde enero hasta la fecha pasaron cosas, o sea, en el sentido de que a pesar de que hubo algunos indicios de baja de la inflación, pero la inflación existe, no sé si realmente los números que está dando el gobierno no son los reales, pero que te puedo asegurar de que las informaciones que tenemos nosotros con respecto al mantenimiento de los vehículos, a la inversión que tienen que hacer hoy los titulares para renovar su unidad, no condice con los números de inflación que se están dando, incluso lo que también tenemos que evaluar, el tema de lo que ha pasado en estos meses con el tema de los combustibles. Así que bueno, me parece que sí, que amerita, a pesar de que nosotros consideramos que el bolsillo de la gente, del pasajero, está en serias dificultades, pero lamentablemente si no se actualiza la tarifa, digamos, no se puede brindar el servicio que el Rosarín no se merece. ¿Cómo ven ustedes la situación más allá de los grandes gastos que tienen? El tema de los pocos viajes, de la poca gente que se está subiendo al taxi últimamente. Sí, eso lo vemos a diario, la gente se moviliza menos, busca otros medios, bicicleta, moto, caminando, se desplaza menos, a lo mejor las compras se hacen directamente vía internet, o sea, nosotros notamos que hay un desplazamiento que se va reduciendo día a día en la cantidad de servicios que tenemos y encima lamentablemente tenemos esta competencia de legal que es por parte de las aplicaciones extranjeras. También hay que evaluar que mucha gente en este momento se está quedando sin trabajo y lo primero que hace es agarrar su auto particular, bajarse estas aplicaciones y hacer el trabajo que tenemos que hacer los taxistas. Hubo algunas modificaciones también en el Consejo cuando se trabajó el tema de la tarifa, como son viajes compartidos, pago con QR, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Están ya queriendo, viendo cómo lo pueden llegar a llevar adelante? Bueno, me parece que fue un buen gesto por parte del municipio de tratar de sostener la actividad taxista con algunas modificaciones, algunas modernizaciones de cómo brindar el servicio. Un poco, digamos, copiando lo que es la tendencia en este momento con respecto a la variación de la tarifa, digamos que nosotros tenemos tarifas firmes, fijas, ¿no es cierto? A nosotros nos parece un poco excesivo, un 20% menos o un 20% más. Pero me parece que esto también va a prueba y error, yo pienso que se va a actuar con un criterio de cómo funciona la cosa, porque en realidad también está el tema de si bien se eliminaron, se eliminó, mejor dicho, se pudo eliminar, digamos, la obligatoriedad del radio de taxi, pero ahora surge un nuevo costo operativo que es el rastreo satelital que nos parece que es excesivo. O sea, hoy hablar de 40 bajadas de bandera por mes, un rastreo satelital me parece que no, nosotros tenemos información de que las empresas que se dedican al rastreo no están cobrando lo que hoy por hoy pretende cobrar el radio taxi. Entonces, me parece que son cosas que si bien son positivas con respecto a las nuevas modalidades de cómo pedir el trabajo del taxi, pero me parece que no podemos hacer un cambio de figurita en el tema de los costos operativos de la actividad. ¿Hay que modernizar? Sí. ¿Hay que emplear tecnología? Sí. Pero no, digamos, un costo excesivo como se está cobrando en este momento, o como se pretende cobrar. A nivel perspectiva de aquí a fin de año, ¿cómo ven el servicio? Seguramente con nuevos incrementos de tarifas, pero ¿cómo lo ven ustedes? Entonces, sobre todo en la parte, en la cuestión laboral, ¿no? De la cantidad de choferes. Y mira, te digo sinceramente, y esto a título personal, o sea, el panorama que uno deslumbra, digamos, cómo está la situación económica, no vemos un horizonte, digamos, que podramos decir, digamos, que podemos tener augurio de que estar mejor. Yo realmente a nivel gremial puedo llegar a decir que la nueva ley que hoy pretende el gobierno implementar con respecto a los derechos de los trabajadores es absolutamente espantoso. O sea, el artículo 14-B de la Constitución Nacional no permite las atrocidades que hoy pretende este gobierno. Así que me parece que en tanto a quita de derechos de los trabajadores, no solamente en la actividad taxista, estoy hablando en general como dirigente gremial y como afiliado a la CGT, y aparte, digamos, también a nivel nacional, soy el secretario gremial de la Federación del Taxi, tengo autoridad como para decir que me parece que esto que está haciendo el gobierno es un retroceso para las conquistas y los derechos de los trabajadores. Por eso es que toda esta melange de arreglátela como pueda va a generar en cualquier tipo de actividad, digamos, un retroceso. ¿Se está pudiendo llegar a pagar los sueldos de los choferes? ¿Cómo se ve eso? Está costando llegar, digamos, a lo que dice el recibo de sueldo nuestro. Bueno, en este momento hasta la tarifa anterior era de 410, ahora se fue a 525, hoy por hoy en realidad no es lo que está recaudándose y llevándose de bolsillo el trabajador de taxista. Nosotros tenemos una regulación con respecto al convenio colectivo de trabajo que son 8.400 fichas y eso es el recibo de sueldo oficial que tiene que percibir un trabajador cuando tiene algún tipo de vinculación o a lo mejor está enfermo, bueno, para, digamos, el concepto de pago de aguinaldo y después también los aportes patronales. Pero hoy vemos que con mucha dificultad se está llegando, no todo, a completar el recibo de sueldo. ¡Gracias!